hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de tu canal vamos a trabajar con esta presentación utilizando las herramientas que por hoy nos proporciona bueno empecemos para empezar vamos a ir a la herramienta de diseño diseño en blanco luego clic derecho formato del fondo vamos a darle un relleno este color cierro esta columna y ahora ya podemos insertar las formas con los que vamos a trabajar vamos a la pestaña de insertar en formas seleccionamos esta forma un clic por ahí luego presionamos la tecla shift para que esta forma se inserte con el tamaño perfecto tanto para el alto como para el ancho de acuerdo y bueno voy a aumentar un poquito más de tamaño de tal forma que acá en la parte superior sobre un espacio por acá lo voy a dejar así luego nuevamente le hago clic ahí selecciono la forma acá hay un puntito de color amarillo vamos a modificar de esta manera vamos a modificar y dejarlo así luego eso también vamos a sacarle el contorno por ejemplo si yo le doy un color tenemos un contorno de color azul seleccionó vamos a decirle sin contornos de que nada contorno bueno vamos a duplicar esta forma control se control v vamos a también reducirle el tamaño presionando siempre la tecla shift por ahí darle un otro color y vamos a llevarlo a esta dirección bueno creo que ya está en el tamaño correcto vamos a un poquito modificar este punto vamos a decirle que esto sea de este modo bueno ahora sí ya podemos tal vez darle otro color quizá este color y bueno lo que vamos a hacer ahora es dividir todo esto vamos a dividirlo como se ha mostrado en la introducción de este vídeo vamos a ir a insertar en formas vamos a seleccionar esta forma o esta de acá cualquiera de estas formas vamos a insertar esta forma también vamos a decirle que esta forma esté sin contorno y darle un color no para tener una mejor visión de estas formas entonces lo que vamos a hacer es colocar una forma acá y la otra las otras dos es vamos a también colocarlos en formas cruzadas para poder dividir esta forma hay que modificar esto el tamaño también es muy importante que no sea muy muy largo de acuerdo vamos a trabajar en yo voy a trabajar en tres acá arriba en tres estoy modificando esto entonces este va a ser el tamaño que voy a utilizar para realizar el corte a estas formas bueno voy a duplicar control c control v uno de estos voy a decirle que gire para este lado pero también hay que fijarnos un poquito hay que retroceder que esta forma esté de ese modo control c control v también vamos a girar de esta manera y lo vamos a situar por ahí muy bien entonces vamos a activar unas guías para poder realizar el fragmentado de una forma quizá perfecta vamos a irnos a vista en vista vamos a activar guías y también vamos a activar estas líneas pero antes hay que situar todavía todos estos objetos hay que interceptarlos en este punto voy a acercarme un poquito más y acá podemos observar unas guías entonces lo que voy a hacer es llevar esto por ahí también esta forma en justos interceptando en ese punto de acuerdo entonces todos tienen que estar interceptando acá en este punto de acuerdo una vez hecho esto yo voy a regresar nuevamente y lo que ya me queda simplemente es mover un poquito esto más para allá para que estas formas se dividan con el tamaño quizá perfecto bueno vamos a activar las líneas de cuadrícula acá voy a activar esto y se me activan unos cuadrados por acá en todo el entorno de trabajo esto me va a ayudar a guiarme en el posicionamiento de estos de estas formas por ejemplo que hay uno dos tres cuadrados vamos a dejarlo esto por acá voy a seleccionar esto voy a hacer clic en esta flechita y voy a girar y voy a dejarlo en exactamente ahí perdón también estoy acá voy a seleccionar y voy a mover sólo estoy moviendo sólo estoy girando en el mismo eje y lo estoy dejando de este modo es en tres tres cuadrados 1 2 3 entonces de este modo te podrías guiar para que puedas fraccionar todas estas formas quizá en un tamaño se puede decir podemos llevar un poquito más podemos también llevar un poquito más por ejemplo podemos decirle que esto esté un poquito más por ahí contando siempre las líneas 1 2 también hay cuatro líneas por ahí y acá también podemos decirle que esto se vaya a por ahí 1 2 3 creo que está ahí ya está entonces tenemos ya hecho la las formas que van a dividir a todas estas demás formas de acuerdo vamos a sacar entonces estas guías ya no necesitamos esto desactivamos y estaría quedándonos en todas estas formas en esta posición bueno vamos a seleccionar todo esto cuando ya has hecho esto vamos a seleccionar todo esto puedes retroceder o alejarte con esto para que tengas una mejor selección de todos los objetos yo voy a acercarme un poquito más porque veo que este espacio es suficiente selecciono todo esto y voy a irme a formato de forma ahí me voy a la herramienta de combinar formas voy a desfragmentar todo esto le hago clic ahí me acercó y puedo observar que todas estas formas han sido desfragmentados entonces yo ya puedo eliminar las formas que que no me van a servir voy a eliminar todo esto de tal control z hay que siempre tener cuidado en esto voy a eliminar todo esto de tal manera que sólo me quede la forma con los que voy a trabajar para esta presentación selecciono todo esto también puede eliminar por acá por ahí también vamos a separar entonces nuestros diseños ya estaría tomando esta esta forma vamos a sacar también hay una línea que hay que acercarnos un poquito más pero acá hay una pequeña línea acá no es esta creo que es esta de acá aunque esta no es a ver voy a seleccionar de acá aunque esto es independiente no hay uno pequeño hay unas pequeñas pequeñas formas que están cruzando por ahí estos también hay que eliminarlos y por acá creo que esta no es hay que buscar siempre esto es este acá tampoco es bueno bueno vamos a acercarnos y fijarnos si acá hay un pequeño espacio si aquí hay un pequeño espacio creo que es este de ahí si hay un pequeño espacio ahí en unas pequeñas formas hay que acercarnos un poco siempre ayudarnos con esta herramienta que te permite acercarte un poquito más al entorno de trabajo entonces ahí tienes tú una mejor visión aparte de que el el puntero del mouse también se adapta un poco mejor al espacio de acuerdo me voy a hacer un poco más voy a tratar de buscar esta forma a ver voy a tratar de seleccionar todas estas formas creo que se está listo terminamos entonces y nuestro diseño estaría quedando de este modo bueno ahora lo que me queda es darle un color vamos a seleccionar todas estas formas para esto hay que hacerle clic acá luego presionó la tecla chip esta tecla está debajo del teclado block mayús es con una flechita para arriba ese teclado luego seleccionó cada uno de estas formas haciéndolo es sólo un clic de acuerdo luego darle un color blanco y también un efecto vamos a darle un efecto de sombra aprovechando todo esto vamos a darle este efecto de sombra entonces todo esto ya estaría de este modo ahora lo que vamos a hacer es insertarle vamos a insertarle esta forma un elipse presionando la tecla chip como siempre tenemos tenemos una forma con el tamaño perfecto bueno en el contorno vamos a decirle sin contorno luego de esto vamos a hacerle una copia control c control v recordemos que todas estas formas las vamos a soldar o juntar o unir entonces estoy generando una copia que generan una copia control c control v para todas estas perdón control z control z voy a moverlo un poquito más por ahí bueno tú ya lo colocas en la posición que veas por conveniente bueno ahora sí voy a hacer una selección le hago clic acá le hago clic acá y presiona la tecla chip también selecciono estas dos formas luego me voy a ir a formato en formato combinar formas los voy a unir de esta manera bueno estas formas también hay que darles sombra hay que decirles a ver vamos a agrupar todo esto vamos a ir en efectos de forma en sombra vamos a seleccionar esto también entonces tenemos estas sombras pero hay que decirle también que esto se vaya abajo seleccionamos todo esto hay que decirle que esto se vaya al fondo entonces hace un efecto de que estas formitas estarían encima de todas estas formas no tendría este efecto bueno vamos a trabajar entonces con los colores una vez hecho esto vamos a trabajar con los colores para estas formas de acuerdo vamos a ver entonces para esta primera forma vamos a seleccionar vamos a trabajar por acá clic derecho formato de forma vamos a decirle relleno degradado vamos a eliminar estos dos puntos esto de acá vamos a trabajar solo con dos puntos en esta parte hay que ponerle un poquito este color verde y este otro extremo este colorcito entonces en esta partecita de acá que sea un poquito más oscuro para esto puedes modificar el ángulo el ángulo por ejemplo puedes moverlo de la siguiente manera puedes jugar con esto y traer en 20 estaría bien ya luego de esto vamos por acá vamos a también relleno degradado ahí para este extremo un poquito más fuerte el color en azul y luego celeste para este otro lado vamos a ver ¡Gracias! Muy bien, luego de esto retrocedes, ya estaría casi ya terminado tu diseño, lo que harías es ya insertar, vamos a hacerle clic en el entorno de trabajo para que se activen las herramientas. Seleccionamos en formas, vamos a meterle un colorcito más por ahí, vamos a acercarnos por ahí un poquito más, vamos a agrandar esto de acá. A ver, vamos a reducirle el tamaño, no tan grande que digamos, un poquito más pequeño. Vamos a sacarle el contorno, vamos a poder aumentarle por acá en un centímetro, un centímetro para ambos, 1.1, 1.1, vamos a ubicarlo. Esto con las teclitas, con las flechas, con esos teclados que tienen la tecla para arriba o para abajo, con eso hay que ayudarnos. Bueno, acá también hay que ponerle un relleno, pero hay que decirle esto de acá, pero hay que darle un efecto, un efecto sombra, este efecto de acá, este de ahí funciona bien. Y bueno, acá ya ves, ¿no? Creo que esto estaría bien. ¿Listo? Nada más, entonces le haces una copia, te lo llevas para este lado, como ya ves que es el mismo tamaño, también lo ubicas por ahí. Le das también un color, puede ser este de acá, entonces te ubicas, también lo llevas por acá, puede ser también, quizá este color, puede ser, ¿no? Por ahí, control C, control V, nuevamente el color por ahí, toma su tiempo, toma su tiempo hacer estas presentaciones, pero con mucha calma lo haces bien. Con mucha calma ya te estaría saliendo la presentación. Control C, control V, vamos por acá, vamos a llevar, esto estaría de este modo, lo vamos a ubicar de mejor manera. Y creo que esto está ubicado de esta forma. Retrocedemos y podemos observar que el diseño ya nos está quedando. Vamos a insertar unos íconos, vamos a ir a la pestaña de insertar. Recordemos que esta herramienta está accesible desde la versión 19 en adelante. Y bueno, tienes que tener acceso también para estos íconos. Si no son íconos, ahí puedes ponerle algunas imágenes o pequeñas figuras. Voy a seleccionar esto, tal vez esto de acá. Vamos a seleccionar luego de esto. A ver, déjenme ver, déjenme escoger quizá esta hoja, esto de acá. Y por último podemos escoger esto de acá. E insertamos, ¿cuántos hay? Hay seis, no, creo que no he elegido seis. Hay cinco. Una vez que estén seleccionados todos estos, podemos aprovechar para poderle cambiar el color. Y también reducirle el tamaño. Entonces podemos llevarlo por acá, podemos, este, hay que reducirle un poquito más porque no le está dando. Creo que ahí sí. Entonces, a ver, voy a cambiarle el color del entorno de trabajo. Ya está muy claro. Entonces, si le cambio, entonces se nota que hay unas pequeñas figuras. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, esto acá. Este verde a este lado. Hay unas hojas también. Selecciono unas hojas. Por aquí. Ya, digamos, por acá esto. Me faltó uno, me faltó uno. Voy a duplicar esto, control-c, control-v y lo voy a colocar acá. Entonces, para no perder, o sea, para que el tamaño se mantenga, yo simplemente le hago clic ahí y voy a aumentarle otro icono de esta forma. Cosa que si yo selecciono, por ejemplo, si yo selecciono cuál de estos iconos, o sea, vea, por ejemplo, si yo selecciono este icono de acá, entonces me va a mantener el tamaño. Se mantiene el tamaño de la forma, ¿no? Y bueno, ya estaría tomando forma nuestra presentación. Bueno, luego de esto ya quedaría darle algunos textos. Vamos a acercarnos un poco más. Bueno, voy a darle algunos textos en esta presentación. Voy a insertar. Vamos a irnos a insertar en formas. Vamos a seleccionar este cuadro de texto. Y lo que voy a hacer yo es insertar o generar un texto que viene por defecto para este ejemplo. Realmente que tú vas a trabajar con el texto que quieres mostrar. Bueno, voy a reducirle, voy a borrar este texto. No voy a necesitar todo esto. Yo voy a llevarlo primero por acá. A ver, voy a dejarlo por ahí. Voy a reducirlo hasta este punto. Voy a decirle borrar. Y lo que voy a hacer es modificar el tamaño de este texto. Vamos a modificar el estilo de fuente también. Vamos a ver qué estilo de fuente podemos trabajar. Me parece que estaría, estaría bien. Y lo demás es ya reducirle el tamaño y dejarlo por acá. Aunque puede entrar más texto. No podría entrar más texto. Pero yo lo voy a dejar de este modo. Vamos a insertar también un título. Un pequeño título acá. Vamos a decirle, tal vez se pueda modificar el título, título 01. Aunque en mayúsculas estaría bien. Título 01. Voy a dejar por ahí. Voy a irme a inicio. Voy a reducirle el tamaño también a este título muy importante. Lo vamos a dejar por acá. Vamos a reducirle un poquito menos. Hay que sacarle la sombra, que esté sin sombra. Pero también hay que cambiarle el estilo de fuente. Vamos a trabajar con, me parece que con esto de acá. Eso está bien. Muy bien. Vamos a duplicar esto. Control C, Control V. Lo voy a dejar por acá. Y solo voy a borrar esto de ahí. Entonces en esta parte voy a colocar acá. Para indicarle que este es el texto número 1. Por ahí. Luego de esto lo que vamos a hacer es... A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a sacarle el estilo de fuente. Estoy medio distraído. Voy a trabajar con este estilo de fuente. También voy a cambiarle el color. Para este caso puedo utilizar este color. Y bueno. Creo que estaría ya quedando de este modo. Vamos a generar una copia. O sea, vamos a agrupar estos textos. Voy a agrupar estos dos textos de acá. Y voy a generar... Vamos a ir a agrupar. Los vamos a agrupar. Entonces voy a generar una copia. Control C, Control V. Y voy a trasladarlo por este extremo. Vamos a grabar. Vamos a grabar. ¡Gracias! De presentación de diapositiva entonces ya estaría quedando de este modo y si nos ha quedado excelente tanto el color, la forma, el texto es una presentación profesional, una presentación creativa si le quieres hacer algo más quizá podemos ponerle animación a estos textos podemos ir acá y decirle en animaciones, seleccionamos todo esto y podremos hacerlo aparecer con un zoom tal vez si puede ser con un zoom puede ser con un zoom y estaría de este modo podría ser con un zoom, ya ustedes pueden ver esto como podría aparecer la animación de sus textos o podrían dejarlo también sin animación porque así ya estaría quedando perfecto se ha quedado bien, bien bonito muy bien, le hago nuevamente la presentación y podemos generar los textos de esta manera estaría quedando así muy bien, bueno, bueno estaríamos terminando aquí con esta presentación profesional con esta presentación creativa muy importante que le des like a nuestros videos comparte esta información y bueno, si eres nuevo suscríbete al canal y estamos en un próximo tutorial hasta la próxima